No sé qué decir. Estoy muerto, estoy muerto. Hoy nos vamos a Miami para ver a Leo Messi jugar su primera final con el Inter de Miami. Y lo veremos en asientos pip de 10.000 dólares. Pero este viaje no lo vamos a hacer solos. ¡Ay, amigasos! ¿Quieres menos de ver a Messi? O sea, yo creo que no me acostumbro, tío. Pero es que en Miami es la primera vez. ¿Tú crees que se acordará de nosotros? Tu boda todavía queda pendiente. Yo se lo voy a decir, lo voy a decir, Leo. Estás tardando. Estábamos ya listos para entrar al avión y nuestro querido Uyensio nos guiaba el camino a Miami. Ya sentados en el avión y Coco no duró ni un minuto en dormirse. El avión despegaba y nos despedíamos de España. Incluso creo que se podía ver el nuevo Bernabéu desde aquí. El vuelo era muy largo y aburrido, más de nueve horas. Así que le propuso un juego a Coco. Coco. Dime un equipo de la Champions. Si lo sacas, tienes premio. Tienes un equipo. Corre. ¿El Madrid? Venga, va. Vamos a ver. Pichich. Bueno, Romagnoli. Sí, Varane. Stones. No, Zinchenko. Coco, te doy otra oportunidad. ¿Sí? La segunda oportunidad puedes cambiar de equipo. No, el Borussia. Borussia. Venga, va. McAllister, Mugiele, Basamamal. Grilich. ¿Qué hay? ¿Qué has sacado? ¿Tienes premio, Coco? Le dimos hoy un chico. Y por fin llegábamos. Estábamos aterrizando en Miami. Vamos, vamos. Ya hemos llegado. Yes, yes. Let's go. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. En este viaje a Miami me sentía como un rey. Era el momento de reaccionar a la habitación. Y entramos a la habitación. En principio, mis maletas ahí están. No. No puede ser verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es increíble. Esto es increíble. Brutal. Vaya día de mierda, también te digo. Durante el primer día no hicimos gran cosa. Jugamos un poquito al billar con los bulles. Y mirad la calidad de bulles. O sea, no tiene sentido. El talento oculto. Y para rematar el día nos fuimos a probar la nueva hamburguesa de Leo Messi. En la imagen se veía espectacular. La hamburguesa de Messi no era como la vendían, ¿eh? De gran manera, no lo era. Así que después de ver el terrible clickbait de la hamburguesa de Messi decidí comerme unas ribs. Día 2 en Miami. Teníamos una misión nada más levantarnos para encontrar el mural de Messi tan famoso que han hecho dedicado a él. La primera misión ya la tenemos. Miren esto. Bro. Es el puto Messi. ¿Cómo puedo querer tanto a una persona que no me conoce ni me va a conocer en la vida, bro? O sea, yo le comería la polla a Leo Messi. Llegaba uno de los momentos más épicos de este viaje. Estamos en las instalaciones del Inter de Miami, donde entrena el primer equipo y también donde están los canteranos. Nos encontramos algunos. Esta aventura que estamos viviendo es gracias a Adidas, que nos ha invitado aquí por el lanzamiento de las Adidas X Crazy Fast. Una barbaridad de botas para que saques tu lado más salvaje en el terreno de juego. Están terriblemente guapas. Si quieres comprarte unas botas, Adidas X Crazy Fast son una locura. Lógicamente íbamos a poner las botas a prueba. Reto de precisión de puntería. Coyer, tienes que decir dónde la vas a meter. Mira, qué difícil, ¿eh? Voy a buscar escuadra derecha. Sin calentar y sin nada, ¿eh? Espera, que no ha pitado. No, 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 no. No ha pitado. No tiene que pitar. ¡No! ¡No, no, 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 no! Ya está, ya está. Son las botas, son las botas. Era eso, ¿no? Sinceramente, ¿por qué os ponéis así si era eso, no? Pero, ¿a dónde va? A la izquierda. ¡No! No, 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 no. Pues es que ahora voy yo y voy a quedar fatal. Voy a la misma que mi hermano, ¿eh? ¡Uy, ey, ey, ey! No, pero el reto del home round no vale. Mejor que esto no lo puedo hacer. Yo voy a esas cuadradas allí. A la izquierda. A la izquierda, sí. A la izquierda, sí. ¡Oh! No ha faltado nada y menos, ¿eh? Dale, Adri. Algo diferente. Un panenquita, ¿vale? Panenquita al medio, me gusta. Adri, tú con que vaya a la portería, estate contento, tío. Que vayan tres palos. ¿Sí? Pues toma. ¡No! ¡No! ¡Ay, te veo con ti, te veo! Esa es de loco el otro yo. ¿Solo tú? Solo yo. Laura. ¿Dónde? Todo el mundo en Debuyer. Laura, timidina. ¡No! ¡No! ¡No ha entrado! ¡No! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! Se tiene que quedar. ¡No ha entrado porque está la otra pelota haciendo rebos. Yo se la doy. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a hacer la de Debuyer. El amigo de Erick. Como he subido, repite. ¡Ay, ay, 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 ay! Coco, dime. ¿Te apetece subirte en barco? Joder, te estás viendo ese bote. O sea... ¡Tío! Sale el tazo de Tony Montana. Rick Ross. ¿Qué? Rick Ross. ¿Quién es ese? Un rapero, el gordo. Estamos en la casa de la Waka Waka. Hoy es el día del partido. Es el día de ver a Leómez y vamos a ver si sale titular o no sale titular. Yo solo espero que ponga un poquito, aunque sea cinco minutos y que ganen. Tenemos algo súper exclusivo mundialmente. Es imposible de conseguir y se está viendo un poco por ahí. Vais a flipar. ¡Y aquí lo tenemos! La camiseta oficial del Inter de Miami. Es imposible comprarla. O sea, no hay existencias. Por esto, ahora mismo pagan una burrada, básicamente, porque realmente no puedes pagarla porque es que no la vas a encontrar en ningún lado. Con el dosal de la pulga. Vaya detallazo, Adidas. No paran, ¿eh? No paran. Se la están sacando. Muchísimas gracias, Adidas. Y ahora vamos al gordo. Te estás preparando tú también. No puede ser, ¿verdad? ¡Qué terrible facha! Es una barbaridad. ¡Qué barbaridad! Mira esto, mira esto. Mira que yo soy gordo, ¿eh? Se me ha quedado a dormir ya. Ya estaba ahí. Venía en el coche. Aquí hay más teles que en el Mediamar. Tele ahí. Tele ahí. Tele en el reto. Amigos, llegamos al estadio. La tristeza. O sea, la tristeza. Messi no va ni convocado. O sea, ¿me explicas? Bueno, a la gente cuando se ve que llega la convocatoria hay gente que se ha pillado del campo. Nosotros. No, no, de verdad es que hay gente que está en el campo que ha visto camisetas. Como que habéis ido. O sea, eso sí es heavy. O sea, todas las camisetas que vayáis a ver ahora mismo aquí todas tienen Messi 10. O sea, nadie viene a ver a Campazo. ¿Sabes? O sea... Eh, no sé. Al menos a ver si lo vemos. No sé qué decir. Estoy muerto. Estoy muerto. Recogemos. Va a ser VIP. Aquí está. Gracias. VIP Latch. Poco, a ver si lo vemos, tío, al menos. Ahí tomándose un cafecito. Le decimos, che, Leo, ¿qué pasó? Che, Leo, reaccionamos al partido juntos. Aquí estamos en el VIP. Ya hemos llegado. Y pues... Tú aquí entras, te viene, ¿qué te apetece esto? Pues lo coges. No sé qué es. Sorpresa. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No! ¡No! Es como que llegué al. Vamos a salir nosotros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo lo siento. ¡Esto empieza! ¡3, 2, 1! ¡Let's go! desde aquí podemos ver atención al señor david beckham a infantino también vemos por ahí y ahí escondidito mira a jordi alba está Messi ahí, está Messi, está Messi y Antonella, no te lo creo, están ahí, Messi sale un poquito ahí está, ahí está la pulga, no te puedo creer no me había dado cuenta de este combo, Messi y Zidane, ver esto ya vale la pena, Zidane hablando con Betán ojo, ojo, Martínez, va alcalo Yosef, uno, dos y quedan cinco minutos, es esta el portero, no, ojo, 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 el portero nos vamos del estadio, o sea, es que ni ganar, pierden, no juega Messi, lamentable pero bueno, me lo he pasado muy bien y sobre todo agradecer a Adidas España por traernos hasta aquí una aventura increíble y espero que vosotros lo hayáis disfrutado también como yo, aunque no se ha dado como se tenía que dar pero bueno, nos vemos en un próximo vídeo, nos vamos de Miami y volvemos a casita que hay que grabar modo carrera, hombre